La verdad que estamos muy agradecidos y consideramos que es una propuesta excelente para seguir educando en todos estos temas, que si bien en las escuelas a veces se tratan, se ha tratado con más profundidad y ha habido un verdadero aprendizaje en los niños. ¿Cuál fue la respuesta de los niños ante esta propuesta? Y fue muy dialogado y una propuesta muy didáctica de parte de la gente del Ministerio de la Universidad, en donde los niños pudieron sacarse sus dudas, que si bien hay contenidos que ellos ya los vienen manejando y lo saben por su vivir cotidiano, pudieron fijar y poder significar nuevos conocimientos, sobre todo con el tema de los murciélagos, de la rabia, la tenencia responsable de las mascotas y el tema de los perros callejeros que es en realidad nuestra ciudad. Acá también nosotros en nuestro ámbito también hay perros que a veces están y hubo un verdadero aprendizaje de cómo trabajar y cómo actuar ante ellos. ¿Considera que la universidad tiene que estar más en relación con el resto de los niveles educativos? Hay experiencias, hemos tenido experiencias relacionadas con la universidad y creo que sí, sí, se tiene que seguir trabajando en esto. La universidad como universidad pública debe brindarse a la comunidad ante problemáticas o situaciones que son cotidianas y que nos afectan a todos.